En la tarde de hoy 20 de julio, el Congreso de la República se reunió en pleno en el Capitolio Nacional para comenzar la presente legislatura, durante la sesión de instalación empezó hablando Gustavo Petro con su discurso trasnochado en el que le exigió a todo el Congreso que le sea aprobado el Fast Track para ejecutar sus nefastas reformas. Eso sí llamó la atención que cuando el representante Miguel Polo daba su discurso, al cual tiene derecho la oposición, la vicepresidenta Francia Márquez se levantó de su silla y salió huyendo del recinto, pues no aguantó las verdades que le dijo Polo Polo en la cara a este corrupto gobierno. Eso sí, antes habían hablado otros representantes de la oposición, entre los que se destacó Miguel Uribe. El último en hablar por la oposición en la instalación fue el representante Miguel Polo, quien comenzó diciendo que en la casa de Nariño había un nuevo frente haciendo referencia a grupos guerrilleros. Sus palabras provocaron un tsunami en el Congreso, como lo veremos a continuación en el siguiente resumen, en el que inició su intervención Miguel Uribe. Querida fuerza pública, a propósito mi solidaridad frente al desplante del día de hoy. Colombianos, feliz día de la independencia. Tenemos aquí más de una hora escuchando la descripción de un país que no existe y es distante del país que vivimos todos los días. Presidente, usted vino a hablar de sueños y fantasías. Supongo es porque pasa más tiempo soñando que despierto. La realidad de los colombianos es otra. Mientras usted viaja por Europa o por las calles de Panamá, mientras usted derrocha los impuestos de los colombianos, haciendo eventos innecesarios y dándose lujos personales, las familias colombianas no llegan al final del mes por el alto costo de la vida. Trabajan más, pero les rinde menos. No se consigue trabajo y emprender es imposible. Hoy hay más colombianos con hambre. En este gobierno, más de un millón de personas han dejado de comer tres veces al día. Frente a su discurso de la reducción de la pobreza, esta no será sostenible. Precisamente por su persecución a los empresarios y a los emprendedores, que hará que no haya quien pague impuestos para financiar la política social. La política social sin inversión privada es engañosa, es insostenible. Y ni qué hablar de la inseguridad. Los colombianos nuevamente nos estamos sintiendo secuestrados en nuestras casas, sitiados por el narcotráfico, con la extorsión disparada. Hoy, las guerrillas y los criminales gobiernan un tercio del país. Y eso es lo que no le perdonan al presidente Uribe, que con él Colombia se sentía segura. Hoy, siente miedo. Durante su gobierno, presidente, 334 líderes sociales han sido asesinados y han ocurrido más de 170 masacres. Y tengo que decirle a usted, nos duele en el alma que por su indiferencia estén matando policías en el Cauca y en todo el país. Y usted tiene razón, esta es una nueva fase de la violencia. Es la primera vez que un gobierno patrocina bandidos. Usted está destruyendo el sistema de salud y ha condenado a los colombianos a la enfermedad o a la muerte. ¿Y qué decir del nuevo nombramiento del ministro de Educación con el que usted muestra su desprecio a este sector y a la academia? Dice que va bien la agricultura, pero saca por la puerta de atrás a la ministra. Dice que va bien el turismo, basta preguntarle a San Andrés. La reforma pensional, que además fue arbitrariamente aprobada, no resuelve los problemas del sistema actual. Pon en riesgo el ahorro pensional y condena a nuestros jóvenes a nunca pensionarse. Es por eso que el Centro Democrático ya demandó esta reforma. Lo que sí es cierto es que cada vez son menos los colombianos que creen en sus discursos. Hace un mes un joven músico en la comuna de Aranjuez, en Medellín, que votó por usted, me decía que estaba decepcionado. Y es verdad, las promesas incumplidas, su incapacidad para gobernar y además los hechos de corrupción que lo rodean a usted y a su gobierno han decepcionado a millones de colombianos que votaron por un cambio que nunca llegó. Fue una gran estafa. Y a través de los medios de comunicación, esos que tanto le molestan, que cumplen su deber de informar, hemos visto escandalosos esos shows de corrupción, uno tras otro. Las confesiones de Day Vázquez y de su hijo Nicolás, el abuso de poder de su mano derecha, Laura Sarabia, las chuzadas a los magistrados, los carrotanques de la Guajira, cambian fiscales para favorecerse, se pierden computadores y con ellos la evidencia. Y para colmo, usan nuestros impuestos para comprar apoyos para la reforma y financiar guerrillas como resultado de este asqueroso entramado de corrupción de la unidad de riesgo. Usted ya mencionó que nombró Olmedo, pero lo que no nos han dicho es quién le dio la orden. Y le exigimos a la fiscalía y a las autoridades que pronto lleguen al fondo de este asunto. Cero impunidad para los corruptos. Y, presidente, el derroche también es corrupción. Utilizar los impuestos de los colombianos para pagar favores y crear burocracias inútiles también es corrupción. Este gobierno aumentó en 52% el gasto en funcionamiento y tiene la nómina paralela más grande de la historia de este país, que contrasta con la peor y la más pobre ejecución en inversión del presupuesto. Miles de colombianos me dicen a diario lo que ya todos sabemos. Le quedó grande la presidencia y perdió el control del país. Y ante su fracaso, propone una constituyente que no le resuelve los problemas a los colombianos. Mientras usted habla de constituyente, en Norte Santander ruegan infraestructura para desarrollar el campo. Mientras usted habla de constituyente, en la costa caribe sufren costos inhumanos de la electricidad. Mientras usted habla de constituyente en el Cauca, reclaman luchar el microtráfico y enfrentar a los criminales. Esto se repite en todo el país. Y la constituyente solo le sirve a usted y a los políticos tradicionales. A unos para mantenerse en el poder. Y a usted, a unos para mantenerse vigente. Y a usted para mantenerse en el poder. Sin embargo, en Colombia no habrá constituyente. Y por fuera de la ley, mucho menos. Y tampoco un fast track que pretenda violar la constitución. Aquí no lo vamos a permitir. No vamos a cambiar la constitución del 91 que reivindica las libertades de los ciudadanos. La acción del Estado y que reivindica la iniciativa privada por una constitución estatista que acabe con la libertad. Lo que sí necesita Colombia es liderazgo, unidad y trabajo. Lo que Colombia sí necesita es liderazgo, unidad y trabajo. La paz no se consigue con impunidad. Solo una política seria de seguridad incentiva al criminal a entregar las armas y a someterse a la ley. Colombia necesita mano firme contra los delincuentes y corazón grande con nuestros policías y con nuestros militares. Sin seguridad no hay nada. La prosperidad se consigue con oportunidades y las oportunidades con inversión. Pero para que haya inversión debe haber reglas claras e estímulos para que esto suceda. Se debe promover una economía fraterna donde trabajadores y empleadores mejoren conjuntamente como bien usted reconoce con la ley del presidente Uribe ya aprobada en el gobierno anterior de reducción de jornada. Creemos en un país seguro que estimule la inversión, que proteja a sus empresarios para generar recursos para la política social y creemos en un Estado pequeño en lo burocrático pero gigante en lo social para atender a quien más lo necesita. Este es el país que nos merecemos y por el que vamos a trabajar. Este país salió adelante madrugando a trabajar. En Colombia sabemos que al que madruga Dios le ayuda y que cuando se comienza temprano el día rinde más. Presidente, yo quisiera saber si es verdad lo que dicen en todo el país es que usted se levanta después de las nueve de la mañana. ¿Por qué lo que? Porque un país que trabaja así no merece tener un presidente que no lo hace. Afortunadamente aquí estamos los que queremos trabajar y madrugar por este país y vamos a volver a trabajar trabajar y trabajar. Colombia es un país que tiene más futuro que pasado. Hay una nueva ciudadanía que está despertando y nos estamos encontrando en todos los rincones del país sin importar la ideología la edad o el origen pero con una misma causa defender nuestro país. Colombia somos todos y estamos por encima de un mal presidente. Colombianos esta pesadilla no durará para siempre. esta pesadilla no durará para siempre somos un mismo pueblo una sola nación a la que este gobierno no logró dividir. Juntos comenzaremos un nuevo capítulo de bienestar y progreso para todos por igual con seguridad con empleo con política social con Estado de Derecho y con prensa libre sin seguridad no hay paz Dios bendiga a los colombianos. Continuamos con la agenda de la Cámara y del Senado. Muchas gracias. Hoy podemos decir que en Colombia hay un nuevo frente y ese frente se llama Frente Casa de Nariño un frente en donde usted Gustavo Petro es el comandante un frente que es cómplice de la masacre que están sufriendo hoy los miembros de nuestra fuerza pública en donde cuando los miembros de nuestra fuerza pública ruegan por refuerzos a sus superiores bajo las ráfagas de las metralletas y de los fusiles de la guerrilla en el monte ustedes gobierno nacional hacen esto se tapan los ojos y se tapan los oídos por eso son cómplices por omisión y deja que los maten el éxito señor Gustavo Petro de su paz total solo es comparable a la fidelidad que usted tiene hacia Verónica Alcocer con eso es comparable al éxito de su paz total y no lo digo yo ahí están las cifras 653 secuestros extorsivos 653 224 masacres masacres en la potencia mundial de la vida en donde Santo Bravo han sido más de 720 víctimas ni hablar del reclutamiento infantil más de 180 niños reclutados que deberían estar jugando a la pelota que deberían estar en su colegio hoy son recientes estudios nos dice que en más de 420 municipios del país hoy los derechos humanos en esos municipios se encuentran doblegados por la ambas en criminales mira esta cifra Petro solo las autodefensas gaitanitas de Colombia antes de su gobierno tenían presencia en 213 municipios hoy en su gobierno esa cifra se ha duplicado hoy las autodefensas gaitanitas de Colombia tienen presencia en 392 municipios de Colombia si hablamos del ELN antes del gobierno de Petro este tenía una presencia en 149 municipios y hoy en el gobierno de Petro el ELN ya está en 232 municipios esto es una cifra vergonzosa y si hablamos de la segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central este tenía una presencia de 122 municipios antes del gobierno de Petro hoy tiene una presencia en 300 municipios del país señor Petro definitivamente usted ha hecho que Colombia se retroceda 30 años hoy somos potencia pero somos potencia mundial en terrorismo potencia mundial en narcotráfico potencia mundial en masacres en eso somos potencia Petro ha sido peor que la pandemia peor que el mismo COVID el mismo Dane dijo que la economía en el año 2023 decayó no creció ni siquiera un 1% sino que creció apenas un 0.6% la inversión extranjera directa en el mes de abril en este año decayó se desplomó en un menos 24% si hablamos de Ecopetrol si hablamos de Ecopetrol los dividendos de Ecopetrol así la izquierda haga bulla así la izquierda se rasgue las vestiduras decayeron en un menos 45% y si hablamos del campo colombiano el maíz amarillo tecnificado tuvo una baja en menos de 26% por hectárea cultivada pero quiero que sepan los colombianos que aquí tienen una posición firme que va a seguir luchando por sus derechos y quiero enviarle un abrazo a la resta ¡Suscríbete al canal!